Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal y vamos a jugar una clasificatoria bueno 3, 2, 1 vamos a ir a la partida y entramos a la partida como verán no se si va a activar el mapa vamos a ir por el mapa porque la verdad es que ahorita me dieron unos mapas por unos días así infinitos vamos a aprovecharlo llevo scanner y veo que aquí viene aquí veo a uno el que está por allá y veo que viene gente y viene bastante tío bueno como verán ahí va cayendo uno pero creo que ella agarró arma vamos a ser silenciosos vamos a esperar pero una doble güey mientras le haces una presentación en inglés a tu jefe te quedarías sin palabras o hablarías sin parar en un periño tienes todo lo que necesitas para hablar inglés con confianza clases de bio con profesores norteamericanos las 24 horas de abril la noche es un bio y la serie es de del miedo avanza tu carrera comienza hoy el periño creo que se acaba de esconder no lo miro por ninguna parte la verdad la verdad es que no sé dónde está la verdad aquí hay muchas balas pero no porque en poco tiempo voy a intercambiar el arro voy a intercambiar el arro la verdad y se hane y las como hubieran lo acabo de matar pero me costó un poco porque el tío no tenía arma de corta es que me dirán que yo si tenía una buena arma de corta porque tenía una arma cerca de corta pero no la quise agarrar porque estaba la escopetía y como verán este mal no tenía casi nada creo que por acá un bate tenía vamos a agarrarlo y nada más lo que necesito ahorita serían unos botiquines porque la verdad me caerían bien unos botiquines vamos a ver que aquí hay un botiquín justo lo que hablo si lo pido me lo dan güey pero vamos a ver si hay una mirita por cuatro qué es lo que me falta nada bueno vieron que cuando la chica granada me pegó en la cabeza la granada de humo la cegadora y me cegó pero por un momento creo que ya no hay más gente voy a recoger ese honguito que me está haciendo ojitos bueno como verán tengo la playa del precio pero vamos a ver tíos aquí está mi mapa el tesoro y ese tío se me escapó y al fin lo logré encontrar pero vamos vamos a tirar esas balas que ya no me sirven de nada pero me cago en todo tío hostia pero como era son Lo más seguro Creo que por acá Debo encontrar a alguien No mames wey Acabo de gastar una bala Me gusta hacer este mote La verdad es que No me gusta algo que no tenga Necesitaría La verdad necesito Uy no tenía chaleco Necesito Un chaleco mejor Necesito como se llama Mira por cuatro Y necesito paredes Lo único que me falta Justo un botiquín Espérame espérame que vamos A ver por aquí Creo que no hay mejorador Si no estoy mal Creo que si hay mejoradores Pero por otro lado Vamos a ver Una pena Oh si Shit Madrefaka Acabo de encontrar un cargador Al nivel 3 Es que no encuentro ni nada Aromático En serio estoy en danger Creo que había un mejorador de chaleco Si me equivoqué Por allá Por allá Ahí Allá Por acá Y si La verdad es que me tengo que ir a curar Y tengo que salir de esta zona También ¿Dónde está el mejorador de chaleco? Porque vi un mejorador de chaleco Por acá Pero Yo no lo miro Y la verdad es que si Necesito un mejorador de chaleco Pero ya no hay tiempo Así que tendremos que irnos Bueno Vamos a irnos de acá Porque pensaba que había un chaleco Pero Bueno Creo que por acá Voy a soltar unas bolitas Porque tengo bastantes Necesito unas paredes La verdad Un hongo What the fuck ¿Vieron eso? Voy a ir a ver Porque creo que Y un arbusto No Era un camión monster Yo ni me acerco Bueno Si Porque hay un malo Disparando Creo que es lo que es lo que existe La verdad La verdad creo que Si me está tocando un poco Las pelotas Este La verdad es que ya me enojé se ve vea Pues podemos estudiar se vea Pues vamos zobaczy A ver La verdad es que Esta es la verdad es que Reprimos como se vea La verdad es que agarra bien crack wey lo que necesito la verdad y no me ha salido es una mira por 4 pero como que se haya venido un tío bueno acabamos de matar este tío pero nos ha salido un poco mala jugada porque me bajó bastante vida la verdad no tenía nada bueno pero me dio una mira térmica aunque no me guste la mira térmica me la llevo porque si no aunque sea que tengo una mira térmica porque una mira por dos no me satisfac no me no me no es que en serio que la miras por dos no sirve pero me encontraron tíotas de la como vieron creo que acabamos de ganar la partida señoras y como ven acabamos de ganar de la partida vamos a festejar con unas bolitas de esas que tiran un chingo festejar bueno como ven ganamos el bulla platino 1 bueno la verdad es que iba un poco más alto pero me bajan porque no sé a veces se me matan al principio porque caigo la verdad es que me estoy trabando porque a veces caigo en en lugares peligrosos pero me mato a muchos pero en la verdad uno se queda un poco vida y llega otro y te mata así va bueno este ofertón está bueno bueno hasta aquí dejamos el video y los veremos hasta la próxima y vamos a intercambiar esto a ver eh no no lo vamos a intercambiar pero esto si ahí se mata 5 enemigos gana una partida intercambio de fuego que es esto tío y los veo hasta la próxima adiós